En la pista, lote número 49, son 7 machos de levante, el peso total para ellos es de 1260 kilos, peso promedio para cada uno es de 180 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7500 pesos por kilo, pesados a las 10 y 34 de la mañana, lote número 49.